La gran Julieta Fierro, divulgadora de ciencia. ¿Cómo estás? ¡Ay, pues feliz de estar contigo! Esta chica tan linda que me recibe en la puerta con una sonrisa de ojos porque llevaba tapabocas. Gracias, qué linda frase. Y me dejaste abrazarte. Pues ya. Y vi que estabas recién bañada porque estaba tu cabello mojado. Es que así me dio mucha ternura como abrazar a un bebé. Muchas gracias, Julieta. Oye, la ciencia ha sido parte de tu vida durante... Pues sí. Mi vida. O sea, te titulas a los 26 años de física. Sí. ¿En qué momento decidiste estudiar física? Porque estamos hablando de los años... Para no ser tantos cuentos, en la década de las 70s. Sí. Te titulas. Pero ¿en qué momento decides estudiar física? O sea, siendo mujer, en esa década. No, bueno. Ya estoy... Bueno, yo de niña chiquita quería ser hada. Porque toda injusticia humana me caía fatal. Y decía, si tuve una barita mágica. Quería trabajar en un circo, tener un elefante, un trapecio. Quería ser mamá de 12 hijos. En fin. No cumplí ninguno de mis objetivos. Después fui a un colegio francés. Y se acababa siempre cero en francés. Pero 10 en matemáticas. Entonces yo me sentía genio y yo iba a hacer matemáticas. Pero los A se muere mi mamá. Cuando tenía 13 años. Entonces mi papá se queda viudo con tres adolescentes y dos bebés. El más chiquito con síndrome de edad. Entonces mi papá trató de convencernos a sus dos hijas mayores. Pues que tenían que quedarse en la casa. Hacer amas de casa. Cuidar a los hijitos. Pero pues nos rebelamos, mi hermana y yo. Pues íbamos a este colegio francés. Donde era muy importante la cultura, la educación. Pero ella me dijo, mira, tú eres tontita. Mejor estudia física. Tenías razón porque nos teníamos que escapar de la casa para estudiar. Pero si estudiabas física, podías dar clase mientras estudiabas. Y en matemáticas no. Y por eso estudié física. No me gustaba en esa época. Pero ahora, claro, he descubierto que es la manera así elegante de estudiar la naturaleza. Lógica. La ves así con una transparencia extraordinaria. Y de todas estas mentes brillantes que están ahí. Y tuve mucha suerte porque, en primer lugar, un día me senté en un sillón así como este y dije, no me voy a dejar desde que era niña. Segundo lugar, era la época del comunismo. De veras que se pensaba que todos íbamos a tener oportunidades, servicios médicos, casa, trabajo, en fin. Entonces había esta utopía como todas que nunca se cumplen, pero era ese sueño. Luego era la época de los hippies y había la píldora anticonceptiva, las minifaldas, que ahora parecen ridículas. No, pero pues fue una igual revolución en el 68. Y yo dije, esa es mi revolución. Y la mía fue el derecho a estudiar. Pero cometimos un error las mujeres de mi generación. Muy grande. Porque teníamos que demostrar que éramos unas buenazas. Qué difícil, ¿no? Sí, que teníamos que sacarnos los premios y destacar y sacar 10, que no nos dijeron, no, pues porque eres niña, te pones, dice el maestro. Y entonces, como nos fue bien, pues más personas, más mujeres se animaron a estudiar. ¿Y qué pasó? Pues hubo un descenso de los salarios, porque había más oferta de personas que querían trabajar. Y aparte, las mujeres se empezaron a preparar de más. Entonces, fíjate, tenían a la mamá que les decía, tienes que ser buena mamá de casa, negar a los hijitos, y a nosotras, que si eres científica, tienes que ser buenísima. Entonces, las pobres mujeres que nos siguieron, siempre están cansadas, porque creen que tienen que ser buenas mamás de casa y buenas en el trabajo, ir al gimnasio y hacer trencitas. Digo, por favor. Y tener base de hijos. Sí, entonces, miren, mujeres, ya no tienen que probar nada. Y hay miles de mujeres en el mundo que han probado que las mujeres pueden ser unas buenas. Entonces, ahora mejor seamos felices, como tú y ahorita, ¿no? Pues gracias por esa lucha. Estamos disfrutando de estar juntas. Claro. Y qué impresionante. Y qué buena parte de la historia, ¿no? Porque justo esto me llamaba la atención, cómo en esa década habías decidido y cómo te habían dejado estudiar física. No, no me dejaron. Pero sí, ahora ya vimos que no. No, 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 no. Qué duro. Oye, y bueno. Mi exmarido además me ayudó con su bochita a huirme de mi casa. ¿En serio? Sí, claro. No, pues sí, no, no había que irse. Impresionante. Pero, y entonces, a ver, no solamente es estudiar y titularte. El camino para ejercer durante toda tu vida física y después todo lo que has hecho en esta parte de la ciencia, ¿cómo lo has hecho? Porque supe pedir ayuda y es algo que las chicas no sabemos hacer. Es decir, mi exsuegra, bueno, mi amor, yo me ayudó con los niños, tenía una empleada doméstica, de hecho dos. Entonces tuve mucho apoyo. Y apoyo de la Universidad Nacional, que fue muy generosa y más lenta que los demás, porque trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y nunca me corrieron ni me dijeron nada. Y es algo que tenemos que cambiar en la ley de ciencia y tecnología. En la nueva ley, al principio separaron el lenguaje, ¿no? Los niños y las niñas. La investigadora y el investigador. Pero luego ya en mitad de la ley se dieron cuenta que era un bodrio. Que sí se visibiliza el problema, pero no se resuelve nada. No hay ni una sola acción para favorecer a las mujeres. Las mujeres para ser posgrado necesitan... Bueno, para ser astrónomo o una ciencia moderna, hay que estudiar la licenciatura, el posgrado, hacer una estancia postdoctoral y empezar a trabajar. ¿Y cuándo vamos a tener a los hijos? ¿A los 50 años? No. Los queremos tener cuando somos jóvenes. Entonces tenemos que modificar todo el sistema educativo. Las mujeres vivimos más tiempo que los hombres. ¿Por qué no nos vamos a poder tardar más en terminar los estudios e ingresar a la Fuerza de Trabajo? ¿Por qué nos quitan la beca si nos embarazamos? Imagínate qué horror. No. Tenemos que recibir ayuda y saber pedir a ellos. Qué importante es eso. Necesitamos guarderías en los centros de investigación, así como en los hospitales gringos. Hay guarderías para los médicos, hombres y mujeres, enfermeras, para las pacientes. Entonces tú ingresas a un hospital y estás en paz. Tu niño está cerca de ti y cuidar. Sobre todo. Entonces en las grandes instituciones necesitamos guarderías. Sobre todo la ciencia en México. Y en el mundo, porque hay muchos países donde hay pocas mujeres científicas. En Japón, por ejemplo, pues hay pocas astrónomas. ¿En serio? Sí. Bueno, ahora ya no, pero cuando yo era joven iba a Alemania y había congresos de 100 señores y yo era las astrónomas. ¡Guau! ¿Y qué se siente eso? O sea, ¿qué se siente llegar al mundo de hombres? Que no debería de ser. En el mundo académico nunca he tenido ningún problema, salvo en los países árabes. ¡Guau! Pero voy porque digo, no tienen que ver que hay mujeres científicas en los países donde las mujeres no pueden trabajar fuera de casa, pues al menos que puedan ir a la escuela. Para que la conversación en casa, pues sea más retadora, que los niños aprendan a ser más creativos, porque tienen una mamá, pues más interesante. Y así, dependiendo de cada país. Pero ahí sí los hombres son muy encimosos. Es que no me gustan los señores, pero bueno, no hay que ser acá. ¿Has hecho, publicado 40 libros? Sí, un poco más ya. ¿Ya un poco más? Estoy haciendo unos libros chiquititos para la Unión Europea, así como folletitos, pero son muy bonitos y se traducen a todos los idiomas de la Unión Europea. Y pues eso es muy emocionante. ¿Y de qué son? De astronomía. De astronomía. La luna, porque el cielo es azul en la Tierra y negro en la luna y naranja en Marte. En fin, pues cosas muy elementales, pero están muy bien diseñados, hay retos, la vida en la Tierra, la búsqueda de vida en otros lados. En fin, los temas súper light de la astronomía, pero que son muy bonitos. Mira, los niños solo nos ganan en pasión los dinosaurios. La biología. Pero la astronomía, como es bonita, aunque no le entiendas nada. Es un mundo, es un universo, es un universo. Oye, Glita, ¿y en qué momento? Ya física, te vas abriendo paso. ¿En qué momento llegó la astronomía a tu vida y que dijiste de aquí solo? Ah, desde un principio, era la facultad de ciencias y por fortuna alguien puso un anuncio equivocado. Decía carrera de astrónomo. La astrofísica es un posgrado, pero había materias operativas de astronomía. Y ese semestre solo tomé dos materias, las dos de astronomía, con dos maestros magníficos. Manuel Peinbert, que es de los mejores científicos del mundo, casado con Silvia Torres, que ha recibido el premio L'Oréal, este que le hacen en París, que desde que llegas al aeropuerto están los pendones ahí colgados. Entonces, Silvia no lo podía creer, cómo la maquillaron, la vistieron. Bueno, ella fue además la emperatriz de la astronomía del mundo porque fue la presidenta de la Unión Astronómica Internacional. ¡Guau! Entonces, una clase me la dio Manuel y la otra Eduardo Schmitter. Éramos tan poquitos alumnos en esa época. ¿Cuántos eran? Que nos escribimos cinco. ¡Guau! La clase de Eduardo nos la daba en su oficina y ya se fueron evaporando los demás. Pero tenía tarántulas vivas sueltas en la oficina. Entonces, tú estabas oyendo la clase así del interior del sol y la nena, que se llamaba una de las tarántulas, se iba moviendo así por el techo. Pero fueron dos maestros espléndidos. Yo me enamoré y dije, no, esto es lo mío. Me acordé de un día que mi papá me había levantado de un comete en la madrugada y de los libros. A mí siempre me costó trabajo leer. ¿Quién iba a decir que ahora soy académica de la lengua? Imagínate, el bochorno. Las ironías. Sí, las ironías de la vida, ¿no? Me costaba realmente trabajo. Pero me gustaba ver los dibujos, las galaxias. Eran dibujos, ¿no? Se conocía bien poquito del universo. Y bueno, pues yo dije, cuando vi ese anuncio y tomé esas clases, dije... ¿Te cambió la vida? Sí, me cambió la vida. Y entonces ahí es donde decides enfocarte mucho más. Sí, sí, sí. Ahí me entré a trabajar. Había una figura antes que ya desapareció de ayudante investigador. Entré de ayudante Emanuel, el gran astrónomo. Y entonces ahí le decían que se podía ir a la tele. Y decía, ve tú, tú sí vayas a la tele. Bueno, la primera es al Canal 11, que en esa época era el crimen perfecto. Porque nadie lo veía, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, tú no habías nacido. Bueno, yo claro, pero no todavía no nacía. Pero por eso nunca lo vi. Por eso no lo veía. Después lo invitaron a dar una conferencia y me dijo, ve tú. Y me fue bien y me seguieron invitando. Luego le invitaron a escribir un libro y me dijo, escríbelo tú. O sea que Emanuel, que yo creo que pues está desilusionado porque no ha hecho las grandes investigaciones que él ha hecho. Pero pues él me formó. Él fue el que me aventó y dijo, haz estas cosas. No, pero yo creo que él también. Qué padre que siendo él un hombre en esa década en donde estaba un poco esta lucha, te abriera ese espacio y te empujara. A lo mejor una llegando a tocar puertas por sí sola de pronto pudo haber sido más difícil. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que una vez, solo he pedido trabajo dos veces, una vez en Margarita de Escocia para dar clase. Y me dijo que no. Yo decía, han de haber arrepentido toda su vida. No sé si exista toda esa edad. Y otra vez cuando se iba a hacer Universo, Miguel Ángel Herrera y yo siempre quisimos hacer un museo de ciencia. Íbamos con los rectores y les escribíamos, queremos, queremos. Y cuando Sarucán decidió hacerlo y nombró a Jorge Flores, director, fui y le dije, oye Jorge, yo quiero estar en tu museo. Y pues claro, me contacto. Sí, es que justo a esa siguiente, Iván, la importancia de los museos. Porque no solamente has estado en el de Universo, que considero o creo que quizás es de los más importantes en tu vida. Has estado también curando otros museos, has estado al frente de otros. ¿Qué importancia tienen los museos en tu vida y cómo los has enfocado hacia los niños? Porque creo que también la infancia es un tema muy importante para ti, para tu carrera. Y esta parte de la divulgación siempre tratas de hacerla muy mortal, ¿no? O sea, a pesar de que puede ser muy compleja la investigación y matemáticas y vaya, tiene su grado. Tú la mortalizas, la haces entendible hacia las otras edades. Bueno, a mí me costó trabajo aprender, pero más trabajo a mi hermanito Miguel, que tenía 11 meses y síndrome de Down cuando se murió mi mamá. Y yo quería que él aprendiera todo. Así es que quien me enseñó a explicar sencillas las cosas fue mi hermano Miguel. Imagínate, imagínate qué maravilla, porque yo quería que aprendía. Y hacíamos dibujos, experimentos y repetíamos y jugábamos. Y esa técnica, pues, perduró para siempre en mi vida. Qué oportunidades a veces da la vida que uno pensaría es muy doloroso, pero a la vez te enriquece. Esos retos de la vida son los que al final te llevan a estar bien contento. Qué impresionante eso, ¿no? Porque justo de algo personal, ¿cuántas vidas ya has inspirado a través de esa historia de haber bajado, de haber hecho algo tan normal? ¿Lo normalizaste? Ni siquiera te lo cuestionaste. Sí, es que el problema de la educación básica es que no se entrena a los maestros en ciencia. Les enseñan muchas cosas, pero no necesariamente ciencia. Y por supuesto, no cómo enseñar. Y los mandamos a la guerra sin fusil. Entonces, enseñan la ciencia de manera memorística. Yo te hago una pregunta. Seguramente te tuviste que aprender la tabla periódica de los elementos de memoria. ¿Alguna vez la has usado? No. Nunca. De hecho, ya no me acuerdo. Bueno, yo he trabajado en la evolución química del universo. O sea, cómo las estrellas fabrican las nuevas sustancias a lo largo de su vida. Cómo en el origen del universo solo había hidrógeno, hielo y luego las estrellas por fusión nuclear hacían sus elementos. O sea, cada uno de los hidrógenos que tienes aquí lleva 13.800 millones de años entrando y saliendo de estrellas. Y cada uno de tus carbonos, nitrógenos, oxígenos, es polvo de estrellas. Las estrellas lo arrojaron al espacio cuando murieron. Y no me sé de memoria la tabla periódica de los elementos. Pero ahorita hasta arroja te pusiste de la emoción. Es decir, la ciencia es directa. Por eso la física es tan poderosa. Hay que tener una ecuación como E igual a mc cuadrada. Si tienes energía, puedes hacer materia. Si tienes materia, puedes hacer energía. La física es elegante. Porque la naturaleza funciona sola. ¿A poco tu mamá le preguntó la naturaleza cómo quiere a su hijita? No, debió haber sido así. Yo creo que no hubiera salido tan linda. Imposible. Es decir, la naturaleza funciona sola. Así es que las leyes que las rigen deben ser directas. Ahora, si nosotros no las entendemos, es nuestro problema. Pero no es la naturaleza. Ya sea galaxias, planetas, estrellas. Y ahí la lleva. Vida. ¿Cuál es tu parte favorita de todo esto? Ahorita de estar aquí contigo y tu equipo. Y estar en un lugar tan bonito. Y tener a L'Oreal ahí, imagínate. Lo lechugona que me siento. No, bueno, entonces es la parte favorita del universo. Bueno, entonces tú, Dios, ¿qué es lo que más, más, más te ha gustado investigar? Ah, pues eso, el universo. El universo a gran escala, completito. ¿Cómo es posible que sepamos que tus protones nacióen hace 13.800 millones de años? Bueno, pues porque el universo se está dilatando y puedes calcular con esto todo junto, 13.800 millones de años. Y hay estrellas más viejas que eso no. Y la luz más antigua que nos ha ido del universo tiene esa edad más o menos. Entonces, pues todo checa. La astronomía, como se hace a distancia, tiene que probar lo que dice de varias maneras. ¡Guau! ¡Qué historia tan impresionante! Pero quiero volver a lo de los museos. Entonces, ¿por qué museos? ¿Qué importancia tiene de ti? ¿Por qué impulsarlos? Pues yo, mi papá era un hombre muy culto. Y yo recuerdo que de niños nos llevó a sus hijos, los grandes, todavía no decían los chiquitos, a Estados Unidos. Y ahí visitamos algunos parques nacionales donde tenían un pequeño museo adjunto. Me acuerdo muy bien que uno era una caja donde tú metías la mano y tenías que adivinar que había ahí. Si era un animalito o un cono de un apino, en fin. Y a mí me pareció una manera muy inteligente de emocionarte ante el conocimiento. Así es que yo, desde que tenía 11 años, quería hacer un museo interactivo de ciencias en México. Porque cuando íbamos a los museos con mi papá en México, pues teníamos que leer todas las cédulas museográficas. Y a mí me cansaba eso muchísimo. Sí, le quitan lo padre al museo, ¿no? Sí. Es muy bonito, pero... Sí, y me duele que muchos museos todavía, bueno, ahora ya, antes tenían que copiar las cédulas de los niños. Después iban los papás y les sacaban fotos, ahora les sacan videos. Pero yo lo que pensaba es que actuando es como se entiende a mi escuela. Y después varias veces fui a Estados Unidos y visité muchos museos de ciencia. Y pues por eso he tratado de que sean más interactivos. Pero es muy difícil porque requiere mucho mantenimiento en los centros. Tener talleres de ciencia ahí todo es muy caro, muy engorroso. No, pero es como aprender uno. Por eso me gusta dar conferencias y subir al público a hacer experimentos. ¿Ahorita vas a hacer un experimento? Ay, pues si nos prestan algo, claro que sí. Oye, Universum es un poco interactivo. Sí, sí. Y es un poco también interactivo. Sí. Eso tú lo llevaste. Sí, yo ayudé mucho. Eso fue mi línea. Y además, Jorge Flores, el director, nos mandó a visitar museos. Y yo feliz porque fui a muchos que no conocía desde antes. Pero cuando se dio cuenta que estábamos copiando lo de otros países, dijo no, ya no van a ir a ningún museo. Ustedes tienen que inventar cosas nuevas. Muy listo, Jorge. Claro. Bueno, pero ya te habías inspirado de haber visto. Desde siempre, N, sí. Pero sí, yo traté de hacer cosas diferentes. Guau. ¿Y cuánto tiempo se tardó todo ese proyecto en Universum? No, pues muchísimos años. Yo creo que como cinco empezamos, sí, con una exposición muy bonita que Jorge tenía muchas ganas de hacer de un museo del deporte. La física del deporte es fantástica. Y después hicimos estas exposiciones en el metro. Yo me acuerdo que una de las que más me gustó es cuando iba a ver un eclipse de sol. Y ahí sí, fue interactivo. Tengo un hermano que es oftalmólogo. Y si volteas a ver el sol, se te puede inflamar la retina. Y si es mucho tiempo, te puedes volver ciego. De hecho, Galileo perdió la vista en un ojo por estar viendo por su telescopio al sol. Sí, sí, sí. Entonces, mi hermano entrenó a los anfitriones a hacer una disección del ojo. Eran ojos de puerco, que era difícil conseguirlos. Estuvimos en el metro para que la gente viera las partes del ojo, la retina, el critalino. Y fue un exitazo. O sea, empecé desde un principio haciendo cosas nuevas. Pero radicales. Eso de poner ojos de cerdo está muy radical, pero está muy padre. Estuvo padrísimo. Sí, la disección de ojos todavía. No sé si lo volvamos a hacer ahora para el eclipse del 24. Va a haber un eclipse total de sol en México. Que va desde Mazatlán hasta Tamaulipas. El mejor lugar para ir desde Durango. Pero en siete ciénagas, imagínate, cuatro ciénagas, ¿cómo se llama? Sí, pues a los desiertos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Qué impresionante. Qué impresionante todo el universo. Oye, siempre hay una frase, ¿no? De que, pues lo que el universo diga. ¿Tú qué opinas? Pues sí, nos tiene muy controladitos, aunque no lo creas. Sí, nos tiene controlados. ¿Qué quieres, que te diga el sol, va a vivir cuatro mil, quince millones de años más y luego se va a pagar? Y tú dices, ¿cómo sabes eso? Bueno, porque vemos otras, hacemos estadísticas. ¿Cómo sé cuánto voy a vivir? Bueno, pues entre ochenta y noventa años. ¿Por qué? Porque veo a miles de personas. Vemos a miles de estrellas, cuántas nacen, cuántas mueren, pues sabemos cuánto vive el sol. Y además sabemos cuánto combustible tiene. Es decir, probamos todo de dos maneras, como te decía. Qué impresionante eso. Entonces tenemos cuatro mil, quince millones más. Sí, tienes chance. ¿Tienes chance? Tienes chance, sí, sí, sí. Además, todavía te vas a reciclar, ni te preocupes. Cuando el sol se infle, pues tu materia y la mía y la de todo se va a ir al espacio, va a formar otros planetas. Igual eres uno de estos planetas nuevos que están cubiertos, que están rellenos de diamantes. Imagínate. O estos que se llaman de dulce de algodón, pues son rosas y azules y todos pofos de puro aire. En fin, hay de mucho de dónde escoger. ¿En serio? Por supuesto. Bueno, y esto es solo esta galaxia, ¿no? Porque hay cien mil millones de galaxias, cada una con cien mil millones de estrellas, y cada estrella con planetas. ¿Cómo ves? Somos muy ignorantes. Totalmente. Por siempre hay trabajo para científico. Por eso las chicas de ti no encontraste. Si tú me dijeras, estudia para científica, yo no sabía que existía todo este universo. Y eso es lo bonito, podérselo transmitir a generaciones que vienen y que pueden elegir, y pueden decidir, oye, yo quiero ser curiosa toda mi vida y voy a estudiar ciencia. Además, la ciencia ya es internacional. Claro. Y ya es remota y ya se comparten los datos. Es decir, ya trabajan grandes equipos de personas, multigénero, multinacionales, y de ahí están surgiendo las nuevas ideas. Es impresionante. Ahora, vámonos un poco al presente. ¿Cómo ves la ciencia en México ahorita? ¿Qué falta para fomentarla, para que haya nuevo talento, para que los jóvenes se inspiren y digan, yo voy para allá? Y que crean que sí hay un futuro aquí, ¿no? Porque muchas veces estamos padeciendo esta parte de talento y de estudios. Como hablábamos hace un momento, que para ser astronauta se necesitan demasiados estudios, ¿no? Son cosas que no vemos. De pronto solo prendes la tele y ves que el cohete está saliendo. Y dices, ah, qué padre. Pero, ¿cuántos años de preparación hay detrás para que una persona haga eso, no? Bueno, para ser astronauta es diferente. Los astronautas reciben entrenamiento de pilotos y de ingenieros. Porque, y además reciben un entrenamiento de resistencia psicológica y física. Porque están en condiciones muy difíciles de trabajo, expuestos a medios ambientes totalmente diferentes a los de la tierra. Están encapsulados. El tipo de comida que comen no es igual. O sea, todo se complica. Entonces, tienen que ser personas que resistan mucho el estrés. A mí que me da migraña porque no me va a salir la sopita de arroz. Este, no, no sería bueno hasta la otra. No, lo que se necesita en México es primero cambiar el sistema educativo. Enseñarles a los docentes ciencia y cómo enseñar. Cambiar los planes y programas de estudio. Que no haya nada memorístico. Que las cosas sean intuitivas, lógicas. Y que haya más oportunidades para las chicas, para poder estudiar ciencia. Y que haya una apreciación pública de la ciencia. Por eso te agradezco mucho que me hayas invitado. Porque hay trabajo para científicos en todo el mundo. Proyectos como SpaceX, este que dices de los astronautas. Están reclutando a chicos de todo el mundo. Lo que están buscando es talentos. Chavos que sean diseñadores y por esos trajes espaciales. Increíbles. Un mexicano los hizo. Chef se está buscando porque ya la comida espacial, aunque ha mejorado. Sigue siendo regular. Médicos que puedan trabajar con robots. Porque si vamos a Marte. Pues para ir a Marte y regresar tienes que esperar dos años. Porque como la Tierra da vuelta alrededor del Sol. La diferencia a una velocidad distinta a la de Marte. Solo cada dos años están cerca uno del otro. Entonces tienes que estar en Marte dos años. Y qué tal si te rompe un brazo. Entonces necesitamos médicos que sepan. Bueno, aprender a vivir en otra realidad. Pero además, si hay que hacer una cirugía. Si hay que hacer una penecitis a la persona. Lo que sea. Poderlo tratar. Necesitamos agrónomos para poder cultivar en Marte. Con el suelo marciano. Claro que enriquecido con bacterias. Fertilizantes. Pero de todas maneras. Necesitamos ingenieros de todos estilos. En fin. Entonces SpaceX está buscando talentos en el mundo. Y en México, pues hay mucho talento. Lo sabes tú mejor que nada. Sí, sí, sí. Lo hay bastante. Y qué impresionante todo lo que acabas de decir. Nunca se imagina todo lo que están creando fuera de esta tierra. Decimos, a veces esta tierra necesita bastante ayuda. Pero también, qué importante, qué curioso, qué bonito. Todo lo que está ocurriendo fuera de. Sí, además lo que está pasando en los problemas de la Tierra son problemas humanos. La ciencia tiene soluciones. Pero pues, como que falta visión. No sé, mira, desde el espacio tú ves a México. ¿Por qué todas las fotos de la NASA se ve México? ¿Por qué? No se ve Estados Unidos, no se ve Europa. Porque México se tenta por... Es protagonista, claro. Es presumido como nosotras. Pero además de que México se ha presumido, el 70% es un desierto. Entonces, está despejado en México. Y por eso sale México en las fotos. Bueno, entonces, ahí podríamos poner paneles solares a lo bestia. Y tener una fuente inagotable, limpia de energía, que puedes almacenar, la puedes exportar, la puedes usar para tratar el agua o desalarla. Entonces, podríamos ser una potencia exportadora de energía, exportadora de agua, que va a ser el gran bien de los próximos años. Tenemos agua potable, o sea, tenemos la superficie, la tierra cubierta de agua, pero la cantidad de agua potable es bien pequeñita. Podríamos bombear agua del sureste y traerla al altiplano. Y podríamos tener invernaderos regados y podríamos ser una potencia en todos los sentidos. Pero como que falta esa gran visión. Y falta la... El eterno de la política. Sí, y darse cuenta que la ciencia es una herramienta valiosísima. Ahora, toma tiempo. La ciencia se equivoca, se tropieza, tiene que volver a empezar, necesita muchos recursos. Pero a la larga, pues trae beneficios impresionantes. Qué bonito. Y entonces, bueno, pues, ¿qué le recomiendas a estas nuevas generaciones? A los que están por decidir qué estudiar. Si les gusta que estudien ingeniería, tecnologías, informática, matemáticas, alguna de las ciencias. Porque los contratos a futuro van a ser para carreras técnicas. México es uno de los principales importadores de robots del mundo. Así que el trabajo de obrero manual ya no va a ser tan importante. Entonces, tenemos que aprender a subirnos al proyecto de la UNESCO, que sé que trabajan con la UNESCO ustedes, que es del derecho humano a la educación de por vida. Es decir, que todos podemos tener educación básica y la podemos completar con educación híbrida. Si tú estás haciendo una licenciatura en la Universidad Benito Juárez, ¿por qué no vas a tomar materias de la UNAM o del TEC de Monterrey o de la Universidad de Guadalajara o de la Universidad de Puebla a distancia? Y así tener una educación universitaria que implica educación universal. Entonces, la UNESCO quiere eso, que todos aprendamos a aprender, que todos tengamos derecho a la educación básica híbrida. Que todos nos aprendamos a actualizar. Todos ustedes que están aquí trabajando, pues tienen que aprender cosas nuevas todo el tiempo. Seguramente tú te vas a tener que reinventar, porque la manera de que haces las cosas ahora ya no van a ser las que necesites dentro de 20 años. Y además los viejitos tenemos derecho a la cultura universal. Así es que hay que subirnos al proyecto de la UNESCO de educación de por vida. Interesante. Julieta, muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de Mujeres que mueven a México, por mover tanto a México, inspirar y ser una aferrada de la educación, de la ciencia. Y sobre todo enfocarte en generaciones que pueden hacer un cambio, que pueden continuar con todo lo que tú has hecho a lo largo de estos años. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a ti por invitarme, por ser tan generosa, de escuchar mi rollazo. Y gracias a todo tu equipo. Gracias a la chica del CLAC, porque estuvo muy atenta. Y siempre cuando uno habla hay que buscar a alguien muy agradable y sonriente. Pero también si el que está detrás está atento y tú estuviste atenta. Muchas gracias. Muchas gracias.